Ay, 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 que si por mi fuera Seré, seré, te mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera Te llevaré conmigo en tu sangre Ay, 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 que si por mi fuera Inventaré un camino, solo nos caerá Hoy en el mundo está bien, no me matas No sé, yo quiero olvidar que conmigo y me tratas Y te cuidaron tantos besos al aire Solo tú sabes, yo sé, ti, 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 yo sin ti no soñaré Porfa, no te vayas Cuántos años son, cuando algún error Me hagan pasar por intrudente Las leyes de bailar contigo fueron por mí Porfa, no te vayas No me matas para que lo fuera, nunca todos van a estar ahí en cualquier momento Si tan solo esperas a que las cosas se queden, tan solo sucede el tiempo He perdido más cuando hace nada que mirando cómo se pierde el intento Me sentido bien porque me miento Y ya ves, que las cosas no son siempre como las pintando No puedo morir de frío y afuera esperando Te muro, te caño, te dejo, te extraño Me quiere que lo dejo sin razón Y mejor ya te quiero Que me firmes de luna Y cómo darte quiero Si nunca me hice de luna Y cómo soy sincero Y si nadie me revoca Y si me ves separado Es porque todo se me importa Se me junta tu mirada con la mía Se junta la venida y yo No me pones tan feliz y me regresarás Aunque te juntas dolor con la felicidad Y ya no soy ni tú mismo Pero piensas en ti mismo Y eso matará Yo ganar 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 que debemos tener, y ojalá si te acertasen por primera vez, y entendiesen que es que todos merecemos bien, que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca decimos ser, que no podemos ser, pero las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego, le prometí hacer todo por ti, pero no hacerte feliz yo no puedo, y si vas a ser alguien sin mi por favor nunca seas aquello que te quiero, y ya pasas, ya no te veo, ya llevamos dos y te pierdo, si pasas de página ya no te he te he echado de menos, aunque yo fui quien te eché, amarte no sé que quiero, como te voy a querer, por eso veo, yo que siempre te esperé, todas las que no eres malo, y yo tengo miedo a leer, que iré feliz, hasta que olvides porque no los días, olvida todo menos la alegría, un sin sentido que te diga, vive y me llames mi vida, y te espero, y no me indicas que por donde sigas, perdiste el tiempo según tu lo miras, pero lo bueno nunca es que nunca llegara, llegara enseguida y ahora que no tengas tiempo, mira por querer decirte, que tú siempre me has querido, como lo hago yo, de lo que no es el que nadie se quiere, sino darse cuenta, de que el tiempo de quedarme cuando ya ya no lo quiero, que la no acuaneo con todo, mis problemas siempre ha sido tan llame ya, may, 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 no se cante, ya, may, 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 si me veré, el como de lo que no lo entiende, lo que no lo ¿Cómo cambiaremos con el tiempo si tú me cambiabas en un ser? Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día poder levantarte y caminar ¿Dónde puedes estar feliz? Siempre regresarás Aunque con un alto amor con la felicidad Y ya no sé ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca me abrace por última vez Hay tantos no hay quien estar pero no con quien ser Tan solo son los caminos que suelen doter Mines de complejos santos que debemos perder Y ojalá si te atentas en tu primera vez ¿Quién te dice que es que todo suelecemos bien? Que no existe una persona que no deba de perder La que es un potente para las que nunca le dimos con él Entonces vícteme Solo dime cuando no me digas no Me miraremos juntos en mis morizón Te va gustando sal Yo sin tener una de eso no somos fuerza Las contas que se rompen Y aquellos planes que hicimos porque sé que no hay destino No hay alguno que lo siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo y que te venga y tú también Quiero bailar con la suerte Y que me digan que se viene aunque ya me pise los pies Y a un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe ¿Sabes qué? Te estoy diciendo Como siempre Me la sabré Corriendo la mano de inoxicil Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Batiéndome trozos por no entender Te pregunto un día vida mía ¿Tienes lo que quieres? Respondiste vida mía Yo te quiero a ti Tú vivías solo por quitarme lo que duerme Yo vivía lo que nunca pese darte a ti Dándote más ya no parecía poco Movimos del mundo y formamos otro Dejamos temer a los miedos Tan solo volvernos para dañar nosotros Llegando a mentira aportamos todo Robiando de ti me sentí tan solo Y queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querernos conmigo es un amor Pero pensé despedir De mi corazón Siempre no voy a ir Mucho más que a dónde ir Se refiere a mis principios Ya no quiero darte fin Y a ti que siempre haces sola No te gusta compartir Y a mí que siempre me falta Te he rezado toda a ti Y ha cambiado el encontrarme Por no darte por perdida Y cambié todos mis pasos Para ver cómo caminas La verdad siempre hace daño Pero más lo que no olvidas Hice más cosas por ti Que las que hice por mi vida Vente conmigo, vente conmigo, ve Sé mi camino, yo tu destino, ve Si no te quedas lo resolveremos El quiero y no puedo ganar Porque de mi vuelo Soy yo Con mis manos en tu reino Con tu sueño Con tu sueño Con tu amor A pesar de todo el peso Yo te espero Pero No hace falta que haya mal Con tu sueño Y a los cabrón El sueño Que queremos Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duelen no te harán feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo sentantes que no sentir No confesas siempre quedarse y fluir De nada misterio, imagina de mí Hasta qué momento si se aprende Hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiero ir a mí Dicen que hay palabras apropiadas En cualquiera existen personas que no lo saben y son hacer Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconsegue suficiente Para que sean lo que quieren pero no feliz Y ahora soy consciente que hay caminos Que acabar en otras y hay personas Que acabar en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Que volviendo es ver que todo va bien Pero es que viviendo lo bien Es la manera para verte a ti Al mundo le sobra que el terror Necesita de verdad personas partas que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Y si me quieres ver un agua de este verde De hecho no es posible por andarme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas con la necesidad suerte No me digas No me digas con la necesidad suerte No me digas con la necesidad suerte Yo no te pongo a lo que quieres Sólo Blessed mi nombre se llama Bened Soy triste a raíz bote si queres Y si no se interesa, tiene un solo tiempo interesa, tiene una acción de tener un teléfono. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices, me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca pegaré. Yo pienso en todo porque te quedarás, ahora lo pienso y no te dedicas. Yo he ganado de Dios que me quema saber que te quedé. Lo siento por haberte perdido el tiempo, por pensar en hacer otro intento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.